Alimentados con el pan de la palabra. El Evangelio de San Marcos en el día de hoy nos presenta este pasaje del ciego Bartimeo. Por su condición vivía pidiendo limosna. Un día se puso muy feliz porque escuchó mucha bulla, había mucha gente, y sin duda cuando más gente había, pues la recolección de su limosna le iba mejor. Así que ese día estaba feliz. Dijo, hoy voy a tener muy buena colecta. Hasta que, finalmente, llevado por la curiosidad, preguntó qué era lo que pasaba. Cuando le comentaron que era Jesús de Nazaret quien iba a pasar, inmediatamente su mente, su corazón se iluminó. Dejó el inmediatismo de las monedas y en su corazón se suscitó un deseo mucho más grande. Ya no quería pedir monedas, quería pedir algo mucho más grande para su vida, algo que definitivamente la cambiara, la transformara. Y entonces empezó a gritar bien fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque la gente buscaba decallarlo, todavía gritaba mucho más fuerte, ten compasión de mí. Hasta que, finalmente, pues llegó el clamor a los oídos de Jesús. Jesús le mandó colocarse que se lo trajeran adelante. Y cuando le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Su respuesta fue sin vacilación. Señor, que yo vea. Y evidente, pues Jesús le concedió su deseo. Recuperó la vista. Hoy, sin duda, este pasaje del Evangelio nos deja ver cómo, en una sociedad donde tantas veces vamos ciegos y a Dios solo le pedimos cosas superficiales, cosas banales, cosas pasajeras, cosas efímeras. Pero así vive la sociedad, pidiendo limosna de pequeñas cosas, olvidándose de pedir lo esencial y de buscar lo esencial en su vida. Y si buscáramos lo esencial, no necesitaríamos más de la moneda y nuestra vida de veras tomaría un nuevo rumbo, tomaría un nuevo sentido. Necesitamos la sabiduría. Necesitamos ese don de fe del ciego Bartimeo para pedirle al Señor que sí que necesitamos hoy muchas dosis de aquellos elementos que nos permitan ver la vida con claridad, que nos permitan ver el sentido, el rumbo de nuestra vida. Sí que necesitamos una buena dosis de energía, de optimismo, porque por cualquier cosa, por cualquier desilusión, por cualquier situación que no salga como nosotros la esperamos, no somos capaces de soportar la frustración. Inmediatamente sucumbimos a la tristeza, a la depresión, al desánimo y hasta renunciamos a nuestros proyectos. Cambiamos fácilmente de parecer por cualquier adversidad, por cualquier situación. Esta perseverancia del ciego Bartimeo nos lleve también a buscar al Señor incesantemente. ¿Cuántos años llevaba el ciego en esta situación? Hasta que esperó la condición propicia y sin duda, pues, su anhelo de toda la vida era poder ver y finalmente el Señor le concedió ese milagro, que pudiera ver, que pudiera recuperar la vista. Hoy, sobre todo, sin duda, vivimos en un mundo ciego. No tenemos ojos para ver a profundidad la realidad de la vida. Y, de hecho, Senan Suan Esuperri, en el libro El Pequeño Principito, dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y, por tanto, para ver verdaderamente, se ve con los ojos del corazón. Tal como Jesús miró con los ojos del corazón a este ciego y le permitió recuperar su sanidad. Tal como el ciego también asintió con los ojos del corazón y de la fe para reconocer que Jesús podía realmente sanarlo, que podía cambiar su vida. Que tengamos esa mirada profunda, esa mirada interior, esa mirada que nos da el Espíritu, esa mirada que nos da el ser hijos de Dios para mirar la vida, para mirar el universo con los ojos con los cuales Dios lo dé. Y esa es la mirada que el Señor quiere regalar a sus creyentes. Una mirada de misericordia, de ternura, de bondad, hacia un mundo donde hay tanta indiferencia, un mundo superficial, un mundo que solamente vive en la epidermis, sin ir mucho más allá. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos.